VACIAR TOTALMENTE EL CONTENIDO DEL GEL Y EL CONTENIDO DEL POLVO EN ESTE ORDEN EN UN BOL Con la ayuda de una espátula, mezclar enérgicamente los dos componentes durante 30 segundos aproximadamente hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar en sentido ascendente y extender la máscara sobre la zona deseada, sin pérdida de tiempo, ya que empieza a fraguar a partir de los 4 minutos desde el inicio de la mezcla. Se puede cubrir labios y ojos. Dejar la máscara actuar de 15 a 20 minutos. Retirar de arriba a abajo en una sola pieza. Green Mask 2025 es una máscara de casmara formulada a base de extracto de algas marinas con propiedades oxigenantes y reafirmantes por su contenido en extracto de algas marinas y esencia de menta. RESISTENCE MASK 2060 VACIAR TOTALMENTE EL CONTENIDO DEL GEL Y EL CONTENIDO DEL POLVO EN ESTE ORDEN EN UN BOL Con la ayuda de una espátula, mezclar enérgicamente los dos componentes durante 30 segundos aproximadamente hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar en sentido ascendente y extender la máscara sobre la zona deseada, sin pérdida de tiempo, ya que empieza a fraguar a partir de los 4 minutos desde el inicio de la mezcla. Se puede cubrir labios y ojos. Dejar la máscara actuar de 15 a 20 minutos. Retirar de arriba a abajo en una sola pieza. RESISTENCE MASK 2060 Es una máscara de casmara con propiedades reafirmantes y estimulantes formulada a base de extracto de algas marinas, extracto de kiwi y semillas de amapola. NOVA NEW 2045 VACIAR TOTALMENTE EL CONTENIDO DEL GEL Y EL CONTENIDO DEL POLVO EN ESTE ORDEN EN UN BOL Con la ayuda de una espátula, mezclar enérgicamente los dos componentes durante 30 segundos aproximadamente hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar en sentido ascendente y extender la máscara sobre la zona deseada, sin pérdida de tiempo, ya que empieza a fraguar a partir de los 4 minutos desde el inicio de la mezcla. Se puede cubrir labios y ojos. Dejar la máscara actuar de 15 a 20 minutos. Retirar de arriba a abajo en una sola pieza. NOVA NEW 2045 Es una máscara de casmara formulada a base de extracto de algas marinas con un gran contenido en sustancias humectantes que restauran el equilibrio hídrico natural de la piel. Su aporte de glucosa potencia el efecto hidratante de esta máscara. C40 ByFace Soya Mask Vaciar totalmente el contenido de la fase 1 y 2 en el bol pequeño. Con la ayuda de una espátula, mezclar enérgicamente los dos componentes durante 30 segundos aproximadamente hasta conseguir una mezcla homogénea. Con la misma espátula, extender la mezcla formada sobre los ojos y zona orbicular. Esta máscara contiene extracto de mirtilo con propiedades antioxidantes, descongestivas y protectoras de los vasos sanguíneos. A continuación, vaciar totalmente el contenido de la fase 3 y 4 en el bol grande. Con la ayuda de una espátula, mezclar enérgicamente y extender la máscara facial en sentido ascendente, procurando unirla a la máscara de ojos, sin pérdida de tiempo, ya que comienza a fraguar a partir de los 4 minutos desde el inicio de la mezcla. Dejar la máscara actuar entre 15 y 20 minutos. Retirar de arriba a abajo en una sola pieza. C40 By Face Soya Mask es una máscara de última generación, con propiedades nutritivas y rejuvenecedoras, formulada a base de extracto de soja, que contiene isoflavonas, fosfolípidos, enzimas y vitaminas que actúan regenerando la piel y aumentando su elasticidad y tonicidad. Las Original Algae Peel of Facial Mask de Kasmara cerrarán el ciclo aportando a la piel el nivel de hidratación óptimo. Las Original Algae Peel of Facial Mask